Se trata de un programa que en conjunto son dos millones de créditos. Ya lo decía el presidente, este es un programa que trata de mitigar los efectos de la pandemia. Se trata de apoyos financieros de 25 mil pesos con tres meses de gracia, es decir, los reembolsos inician hasta el cuarto mes y 33 meses, es decir, se paga en tres años. ¿Para qué estos créditos? Están dirigidos a microempresarios, aquellos dueños de negociaciones pequeñas en las localidades de todo el territorio nacional. Se dirige a la economía local y, más importante, a la conservación del empleo. Más adelante veremos con el maestro Robledo cómo identificamos a esos empresarios que estaban protegiendo el empleo. Pues nosotros, a partir de hace un par de semanas, ya iniciamos la dispersión. Y también aquí hay que señalar, realmente hemos usado una enorme coordinación con la Secretaría del Bienestar, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Economía, la Tesorería de la Federación, los bancos con los que trabajamos, para que en un par de semanas estuviera listo el programa, lo arrancáramos y hoy estemos dispersando. Adelante. Y aquellos que se preguntan por qué apoyar a las microempresas. Si uno observa cómo son el número total de empresas en México, de acuerdo a la encuesta del Inegi del último trimestre del 2019, hay 12 mil 315 mil 447 millones, perdón, número de empresas. Pero la gran mayoría, más del 98 por ciento, son microempresas.